Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre del Adentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Señor y Dios nuestro, enciende nuestros corazones con el fuego de Tu Espíritu Santo. Danos luz y gracia para penetrar en el misterio de Tu amor, manifestado al mundo por Tu Hijo. Concédenos por intercesión de Tu Cierro Admirable, San Juan de Ávila, la gracia y un profundo conocimiento de Jesucristo, para que así le amemos ardientemente, y seamos apóstoles auténticos del Evangelio, ejemplo del apóstol de Andalucía. Amén. Oración La Santísima Virgen en San Juan de Ávila Todas las virtudes se encuentran en María, por ser toda santa. Se puede decir de ella que tiene la cumbre de santidad, y es dada por ejemplo a nosotros, y esta santidad excede a los ángeles y a todos los espíritus celestiales. Su santidad se expresa especialmente por el amor. Oración Dios y Padre nuestro, que nos diste a María como Madre de Jesús y Madre nuestra, concédenos ejemplo de San Juan de Ávila, preferir morir sin piel que vivir sin devoción a Tu Madre Amantísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. Gozos Apóstol de Andalucía, y de Santos Director, le oreo Juan, tu prespía, se convierte al pecador. Del campo, Almodóvar dio, a ti al nacer do noble cuna. Ricos bienes la fortuna, que tu alma despreció. Niño, el cielo te dotó, de una virtud superior. Logre Juan, tu prespía, se convierte al pecador. Jueves y viernes pasabas, en muy rígido ayuno, y en un retiro oportuno, para orarte ocultabas. Y ahí, tu cuerpo azotabas, con inaudito rigor. Logre Juan, tu prespía, se convierte al pecador. En Salamanca, cursaste leyes y filosofía, y sacra teología. En Alcalá estudiaste, por tu ingenio pasmaste, azoto tu preceptor. Logre Juan, tu prespía, se convierte al pecador. Dócila la voz del cielo, al sacerdote ascendiste, y tus bienes repartiste, a los pobres con desvelo, e inflamado, el santo celo. Te hiciste predicador. Logre Juan, tu prespía, se convierta al pecador. Su apóstol te proclamó, entera la Andalucía, pues tu celo y energía, predicándola, corrió. Y oyéndote, revivió. El clero, o Juan, tu prespía, se convierta al pecador. A Juan de Dios dirigiste, y Borja, a Ignacio y Teresa, para alentar su empresa. Sabias cartas escribiste, y de muchos santos fuiste, el maestro y consultor. Logre, o Juan, tu prespía, se convierte al pecador. Prebendas tú desechaste, y dos mitras y el capelo. Vivir pobre fue tu anhelo. Pan y hierba solo gustaste, la educación procuraste, de jóvenes con ardor. Logre, o Juan, tu prespía, se convierte al pecador. El fuego en tu corazón, del divino ardor, ardía. Tu rostro resplandecía, mayormente en la ocasión. De meditar la pasión, y muerte del Salvador. Logre, o Juan, tu prespía, se convierte al pecador. De Jesús sacramentado, siempre el culto promoviste. Y de María, fuiste propagador esforzado, habiendo britas dejado, de hijo y madre en Ior. Logre, o Juan, tu prespía, se convierte al pecador. En cárceles y hospitales, que dondequiera visitabas, muchas almas arrancabas de las garras infernales, haciendo de criminales, servidores del Señor. Logre, o Juan, tu prespía, se convierte al pecador. De enfermedad descargado, de dones y virtud lleno, llamó Dios a su seno, y el seno premiado, tu cuerpo, ha reverenciado. Montilla con fervor, logre, o Juan, tu prespía, se convierta al pecador. Tus milagros singulares, ya León 13 aprobó, y por ellos te elevó, al honor de los altares. En las penas y pesares, sé nuestro fiel consolador. Logre, o Juan, tu prespía, se convierte al pecador. Apóstol de Andalucía, y de toda España, honor, logre, o Juan, tu prespía, se convierte al pecador. Lo amó el Señor y lo adornó. Lo vistió con una estela gloriosa. Oración Oh Dios, que hiciste de San Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo, por la santidad de su vida, y por su celo apostólico. Haz que también en nuestros días crezca la iglesia, en santidad por el celo apostólico y ejemplar de su iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.